Bueno, el día del Chame, el himno, ¿no? Kilómetro 11, como la cuparcita al tango. 11. Kilómetro 11. Bueno, después hablamos del Chame, Horacio coincidió, bueno, la gente de la cultura de esto lo sabe, el papel de Rosario en el Chame, porque hay una versión tilinga, ah, es la música de los albañiles de Buenos Aires, no señor, es una cultura muy fuerte que viene principalmente de Misiones, que se cultivó en el sur de Brasil, que arragó y muy fuerte en los correntinos, ¿por qué? Porque son los más migrantes de todos, pero el chamamé no es solo una música, es una manera de vivir, de entender al mundo. Sí, don Dicepo le dijo que el tango es un sentimiento triste que se baila, más o menos, ¿eh? Y Rosario tuvo casi una década con la mayoría de los entonces compositores, todos en Rosario. Viviendo, desarrollando actividad cultural y además teniendo programas de radio en las radios AM oficiales grandes, en las radios, radio, digamos, las radios cuando había tres radios. Exactamente. Y si vos no trabajás en estas radios, no había más radio, eran esas. Y ahí establecieron base, no, no, es un tema muy interesante. Pero no está convocado para hablar por eso, ni tampoco del Festival Internacional de Cine que fue en su edición. Veinte. Veinte y que como no manda los materiales donde corresponde, pues yo también me lo pierdo. Pero no importa, hablemos del día de la primavera porque parece que como siempre Rosario no descubre nada. Pero le encuentran una vueltita de tuerca el Estado, la parte cultural del Estado para decir, estamos presentes, mira, queremos encauzar esto para este lado. ¿Para dónde lo queremos encauzar? Buen día. No, vamos a llevarlo como fue en los últimos años a que la gente, más que ir a un recital en particular o a un picnic medio forzado, vamos a hacerlos participar. Hay una cantidad muy grande de juegos preparados, del área de deporte, hay además los lúdicos de los últimos tiempos que están tan de moda, el metegol, el ping pong, áreas en donde también van a poder participar comunicándose por las nuevas redes, con pantallas que van a interactuar en el propio picnic, esto de dónde nos encontramos, opinar sobre las bandas que están en los escenarios, bueno, cosas que los chicos hoy utilizan muchísimo y todo un corredor que va a tener tres escenarios en donde los chicos van a poder participar de estos recitales, participar de estas actividades y cambiar un poco la tónica que Rosario lo hace hace muchos años. Como vos decías, en otras ciudades se los invita nada más que a ponerse delante un escenario y bueno, esto también a veces complica las cosas porque, bueno, cambia el estilo musical, por ejemplo, de uno que va a ver a partir de su gusto a un grupo y no está ese grupo, bueno, ese tiempo es ocioso. Nosotros lo que tratamos de hacer es darle actividad todo el tiempo para que como grupo de estudiantes se encuentren, vamos a fomentar el picnic, vamos a regalar una cantidad muy importante de lonas para que los chicos puedan estar en el parque. Como eso, la lonita, que la devuelvan después, ¿no? Alguna lo va a devolver voluntariamente, otra se lo va a llevar, no es demasiado, no es un... Y si a alguno le va bien se la va a llevar de recuerdo. Se la va a llevar de recuerdo, claro, claro, va a ser un... son días... El otro que no quiere gastar se la puede regalar a la cosa porque ahí... Bueno, qué sé yo, perdón, quiero decir algo antes de seguir, también va a estar abierta la Florida. Va a estar abierta la Florida también, sí. Porque si no está danita yo me olvido de los detalles y no hay un dato menor que esté abierta la Florida también. Para todo lo que está hablando Horacio se va a desarrollar en una zona de varias hectáreas y en la parte más... bueno, más linda que tiene la ciudad. Cuando decimos esto siempre tomamos prevenciones, en los barrios también hay lindos lugares, pero uno no puede negar que la costa central y la que va hacia el sur de Rosario es un lugar... Sí, inmejorable. Sí, es un lugar paisajísticamente y de punto de vista ambiental es uno de los lugares más lindos de la Argentina. Sí, sí, absolutamente. Para hacer cosas rápidas, ¿no? Absolutamente y además gozando de todos los servicios que ahí están no solo a mano, sino, digo, dispuestos de una forma muy cómoda a la accesibilidad de la gente, de los propios barrios. Entonces nosotros venimos con un mes en donde... Bueno, más gente de barrio. Sí, por eso te iba a decir eso, que venimos con un mes en donde hicimos actividad en todos los barrios y este año le damos también esa posibilidad, que la gente se pueda desplazar hacia el centro, porque desde Galpón 11 hasta el Parque España, es una cantidad de metros muy importante, va a haber tres escenarios y buscamos eso también, que la gente venga de todos... No, el 11 es el primero de los que están más cerca del monumento, sería el que está en diagonal al SEC. Estábamos con una posibilidad que está un poco postergada porque se están haciendo unas mejoras en todo lo que es el piso y el parquizado se iba a abrir una parte de ese parque público, por lo pronto no está abierto, cortamos nosotros la actividad en el 11 y del 11 a la escalinata del Parque España van a estar los tres escenarios. Bien separados, ¿con géneros distintos? Hay de todo, sí, sí, hay de todo, hay un resultado de un concurso de bandas que quedaron 10 y son las que ganaron el derecho de estar en el escenario en forma concursada, es un proyecto que a nosotros nos entusiasma mucho porque democratiza mucho esa posibilidad de participar, son 172 bandas las que se presentaron, estuvieron durante muchos meses en los bares compitiendo para ser elegidas estas 10, hay otra en donde una FM local pone quizás a partir de su ranking los más favorecidos y ahí aparece lo más bailable, estas fusiones que hay entre rock, cumbia y todas estas cosas nuevas que aparecieron, y hay otra en donde el hip hop... Estas fusiones son muy populares y espantosas, pero no importa. El donde va a estar Carajo, Cerrando, que es una banda que está asociado con lo que es el frente, este escenario, que van a estar los skates, las exhibiciones... Para que sepa cada uno cómo están, porque hay gente que va a ir un rato al lugar... Va a ir probando, y por eso estas pantallas también, interactivas, en donde son LED que van a estar dispuestas en el medio del corredor, donde los chicos incluso van a poder encontrar y mandar Twitter, Facebook, mensajes de texto, cosas interactivas que van a facilitar que ellos se encuentren, y bueno, obviamente... Ahí me perdí, es lo que dice, no entiendo qué es, pero lo que dice Río es... No te creas que yo soy un especialista, a mí me enseñaron cómo va a funcionar esto, se tuvo que crear todo un dispositivo especial, porque no podés entrar en otro, tenés que poner uno propio, a partir de ese propio empiezan a circular los mensajes, va a ser un Facebook que va a estar habilitado ese día... ¿Por qué no hacemos un día al día internacional de la amistad y proponemos a todos los chicos que tiren los celulares? El desarme, digo yo. Que tiren los celulares al río. Que hagan el desarme, sí, 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 sí. Todos los celulares al río, y a divertirse sin el aparato. Va a estar interesante que... Que va a pasar alguna vez. Va a pasar porque en Europa a veces se vengan a tal cosa, no traigan los celulares. Yo lo uso en clase, el desarme es en clase, o sea, antes de entrar a clase tenés que desarmarte, tenés que dejar el celular afuera, es impresionante cuando estás dando clase y empiezan a vibrar los escritorios de los chicos, es terrible eso, eh, es terrible. Bueno, pero por ahora llévenlo el sábado porque va a ser otro elemento más de comunicación, le van a dar una mantita y le van a dar pantalla para, en vez de desactivar el celular, lo active más todavía. No importa. De todos modos, hay algo piola en esto. Bueno, parecía imposible, vamos a ver, de aquellas épocas, la tuya, la mía, yo sigo viviendo en esta época, pero cuando uno vivía el día de la primavera con una cosa simbólicamente más fuerte, las expectativas que era el Parque Villarino, irse de la ciudad. Sí, por ejemplo. Ahora es al revés, que los barrios vayan al centro y festejamos todos juntos. Exactamente, sí, también... A mí la mezcla me encanta. Es un sábado y tenemos que ser justos en darle cabida y posibilidades a los otros parques. Sabemos que en el Parque Urquiza va a haber actividad, que en el Parque Independencia va a haber actividad, no todos van a querer escuchar música. Por ejemplo, algunos van a valorar el tema del picnic, otros van a hacerlo en familia también, y la familia quizás va a estar más propensa a irse a esos parques. Tenemos dispositivos en todos los parques, porque también una cosa que preocupa mucho a los padres es la seguridad, los dispositivos de las cámaras, hacer control de alcoholemia la noche anterior y la mañana, porque también nosotros tenemos que tener la precaución de no... Bueno, del respeto a la convivencia, esto de, como decíamos recién, desde distintos barrios, de distintos géneros musicales, desde la tolerancia, entender que estamos festejando, que toda la ciudad está festejando, y que no hay que empañar eso. A veces hay gente que entiende el festejo de otra manera, pero por suerte, estoy cruzando los dedos acá abajo, en los últimos años, tuvimos hace tres años un par de estúpidos, de cosas que pasaron, pareciera que estamos más amables, extrañamente amables. Quiero decir una cosa, porque no voy a caer en la tontera periodística común, los picnic de la primavera, en el caso de que hay una desgracia, no son menos violentos que los de hace 40 años, no nos mintamos a nosotros mismos. Había, había. No macaniemos, porque yo he estado en lugares donde realmente hasta corría peligro la vida, cuando empieza, y tiene todo esto, tiene una fundamentación, el que le va mal y no levanta, chupa, y después empieza a pelear, se ha camorreado, y al que le fue bien, se va a hacer lo suyo. Acá lo que pretendemos es, por eso lo de las actividades, el único día que la ciudad tuvo algunas corridas, fue un día que no había nada que hacer, y no fue un día de la primavera, fue un día de la chupina, en todo caso. Entonces fueron momentos en donde no tenés nada para hacer, y acá por eso la convocatoria tiene esa intencionalidad de participación, para que los chicos estén activos y no estén buscando pelearse, por ejemplo. Ahí está, bueno, Horacio, y la convocatoria, ¿cómo es? De 14 a las 20, 20, 30, el operativo finaliza a las 21, así que tenemos la obligación de terminar 20, 20, 30 los escenarios, a las 14 empiezan, va a haber movimiento... Pero mucha gente va desde la mañana. No, hay gente que va desde el mediodía también, si va a hacer el picnic, si va a ser inconveniente. Bien, Macano, tampoco quiero dejar de señalar, bueno, las plazas van a tener seguridad. Sí, también, sí, sí, los parques. Va a abrir la Florida, dos actividades que particularmente van a distinguir a Rosario, no sé si se hacen en otros lugares, son medio privadas, medio públicas. Una es el sindicato de actores independientes que hace un concurso de body painting en la peatonal el sábado. Es bueno, ¿no? Muy bueno, convocan a centenar de personas, van a pintar el cuerpo. No vaya por el desnudo, porque algunos están desnudos y otros no están desnudos. Pero no se trata de eso, trata de hacer participar como un hecho activo el cuerpo humano, que según Don Galeano es una epifanía, algunos es un martirio, pero es una epifanía, como obra de arte. Y la otra, un gigantesco, ¿cómo se dice? Move dancing, ¿cómo corno? Ah, mirá, menos mal que lo dijiste. Sí, 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 es un flash move. Un flash move, que se va a hacer cercano al monumento, donde sorpresivamente, bueno, hay unas 500 bailarines entrenados que van a estar mezclados en el público. Después se invita a bailar a todo el mundo, así que va a ser con una coreografía específica y después los que no están imitan. Eso está buenísimo porque funciona como disparador y la gente se engancha y, bueno, vamos a producir también un video especial de esto. Prodúzcalo, gracias. No, no, por favor. Gracias, no, no, estamos... ¿Eh? Prodúzcalo, bueno, muy bien. Bueno, gracias y suerte. Bueno, muchas gracias. Y suerte y a veces, bueno, la construcción cultural de Rosario que nos diferenció ya desde hace algunos años, se hace en base a estas pequeñas cosas, a observar lo que pasó y a ir mejorando. A veces las ideas no son grandes, una idea no es grande porque es importante, si una idea es grande porque se puede concretar. Y por suerte se concreta. Entonces era una cosa fenómeno. Antes no íbamos todas a Zavallos, pero Zavallos vienen a festejar la primavera de Rosario. Es notable. Es así. Gracias, gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que... Ojalá se haga todo bien. Diego Lovardi, esta vez vía telefónicamente, datos del tiempo.